hei muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos en el día de hoy de regreso al phantom force y nos encontramos con el arma más horrible que he visto en todo el juego madre mía que arma más horrible señor pero bueno este es el l 22 desde el arma de del rango 28 ahora mismo la tengo la estoy empezando a probar justamente ahora así que tengo un par de cositas nada más tampoco tiene muchas cositas pero bueno es de la clase de asalto en las carabinas por cierto si alguno le interesa usarla vamos a jugar un king un cacho de flags o fair domination aquí se llama fred dominación de toda la vida y vamos a ver qué tal aún nos hemos desbloqueado una mira y de hecho creo que para desbloquear una mira nos faltan como 40 que es más así que vamos a intentar hacer una partida lo más lo más positiva posible vamos a intentar irnos con todos los puntos posibles e intentar siempre tener la victoria obviamente no sé si se pueda lograr la victoria en este caso pero algo es seguro lo vamos a intentar lo vamos a intentar espero que me desbloquear una partida anterior para sacar un par de armas y esos par de puntos y me tocó el equipo bueno y la verdad que él le dimos una paliza fuertemente una buena paliza hay un enemigo aquí adentro te ayuda a capturar y te dan 250 puntos por capturar qué hace este no me gusta con el silenciador pero bueno el silenciador siempre es bueno me ayuda un montón a hacerte los kills mucho más sencillos así que me centro al punto hay que tener cuidado también lo bueno es que podemos venir aquí y dieron una granada así epa y con suerte matamos a ese y queda el de la ventana creo que murió no está capturamos punto si murió tenemos el tema el punto aquí listo señores bien 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 aquí no es tan solo echarlo no me gusta mucho el silenciador hace que el arma pierda como que puntería no sé vamos a probarlo un poco más con el silenciador y si veo que me está afectando los disparos la voy a quitar ya ya ha decidido la quito la quito porque así la quito la quito no me gusta con el silenciador pierde como la puntería no sé vamos a quitarle silenciado y vamos a ver a probarla sin el silenciador quizás un flash hider vendría mejor pero el silenciador ya es un no es un no a punto con el sin esto puedo tener mucho más control del tipo del disparo que estoy teniendo tenemos granada dentro la granada está muerto ese amigo está muerto el punto otro punto más que capturó loco coño sin disparar muerto que es mucho más más precisa porque no lo es pero como que tengo un poquito más de controlado ya el disparo sé que es cuestión de acostumbrarse al tipo de disparo pero es que no tengo ganas de morir y demás la verdad para esto es lo que no me gusta de este juego cómo es posible que él me esté disparando por un lado y me mate por ahí y me mate otra vez de la pared por el otro lado ese es la que sé que es la que ahí está tenemos el punto controlador así vamos para acá y vamos al punto sí señor viene alguien para afuera no lo hay un montón de gente aquí afuera vámonos vamos a dar la vuelta y vemos si podemos matar a alguien capturaron a que supongo que es su punto fuerte se están haciendo fuertes en B en A perdón vieron toda la gente que había allí y un montón de gente por ahí muerto muerto otra ganada por allá por ahí tenemos otro más me van a matar pero matamos a otro muy bien 10-3 no está nada mal no está nada mal no vamos ganando eso sí pero bueno vamos a intentar rodearse y capturarle a sacarlos de A pero y este loco otro supresor es el supresor 2 no me interesa para nada la verdad epa esperamos ahí echamos pa'lante mierda 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 pero loco hay un tipo detrás y no lo mata gracias a Dios hombre gracias a Dios ahora sí tenemos B voy a ir a B a defenderlo porque no hay nadie no hay nadie en el equipo y de hecho yo creo que hay un enemigo ya en B y si no lo hay estamos cerca epa lo escuché hay alguien hay un enemigo por aquí cerca de eso estoy es que lo sabía loco es que lo sabía es que están todos corriendo como un pollo sin cabezas y nadie se va a B y B y B y C tenemos después que tengamos 2 puntos ganamos vamos a ver el problema pero me gustaría tener los 3 puntos y acabar esto con con dominas con un poquito de dominio ¿no? un poquito una paliza ¿no? ok no sé se vira y me pega más rápido que yo a él pero bueno estamos bueno tenemos ahora el control de de 2 de los 3 así que vamos a asegurarnos de que esto sigue así no hay nadie defendiendo a lo cual es un error gravísimo ok hay uno epa ¿vieron ese tipo ahí? no tengo puntería pero para nada ¿ves lo que les digo de estar cubierto? estaba cubierto ¿cómo me da? yo no entiendo este juego a veces este juego a veces me da más ganas de romperlo mira y nos quitan todos los puntos ay Dios mío pero no pueden defender nada a esta gente no pueden defender absolutamente nada no pueden defender un miser que está en la casa bendito sea Dios está campeando en la casa y nadie lo mata Dios mío mira este aquí teniendo B para capturar aquí y no la captura capturar B y vamos a capturarse ahora epa no por aquí por aquí subimos y tenemos la ventana la vista perfecta venimos para acá uff me lo jodaron entramos al punto que susto loco y nos quitan pero bendito que dense uno por allá es que esto es una batalla entre ir allá venir acá ir allá y venir acá bueno uff pensé que era enemigo por un momento están disparando un francotirador no sé por qué a veces murió allá arriba creo que vi uno puede ser vamos a verificar porque creo haber visto un sniper aquí ahí no pero aquí definitivamente hay gente enemiga abajo aquí dentro mate que me disparan que me disparan que me disparan lol casi me mata un tipo que no veo casi me mata un fantasma recargar esto tener las 31 balas vamos a dar la vuelta y vamos a pillar a toda la gente que está escondida en alfa vamos a pillar por la espalda y nos vamos a revend lol vamos a matar el que está aquí estoy retrasado de verdad lol ¿cómo me da? eso es lo que yo no entiendo si yo estoy cubierto ya que asco de verdad hay uno en la arena tirado dios mío 15-10 no puedo creer que tenga un equipo de retrasado de verdad vamos para allá somos 7 ya está muerto pero mira lo que mira lo que hay 7 y no nadie puede ir a ayudar nadie puede hacer nada me tocó el equipo de los retrasados esta vez perfecto increíble de verdad increíble increíble pero bueno vamos a ver hacemos lo que se pueda hacemos loco pero como es posible que se vire y me da 3 tiros en la cabeza y me mate increíble dios mío dios mío matelo por favor buena por fin aquí está el puto punto está aquí arriba todavía de verdad en serio ya lo mataron por fin mano por fin que asquito loco me he pillado a todos los que hay ahí arriba que asco loco que asco subir por el puente y vamos a capturar al alfa vamos a ganar esta partida no ganamos nada ya pero dios mío porque es tan difícil capturar un punto doy que susto vamos a capturar beta 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 vamos a capturarlo hay un enemigo aquí así que capturado más para arriba muerto vamos que podemos ganar todavía gente vamos que podemos ganar muerto defendemos el punto voy a defender el B si mantenemos los dos puntos ganamos me dan detrás de la pared lo ven viene para acá muerto este viene para acá cubro de acá epa hay otro más hay otro más uff buena buena yomo buena que bien defendido este punto loco pero perdense ay dios mío pero pierdense como pierdense ay vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar estoy confiado no me acuerdo que equipo era eso es el problema no nos podemos irle para me mata me mata me mata me mata y yo no le puedo dar con esta basura de arma para que no perdamos ve estamos ven muerte ya coño ahí está ahora sí que se me pegó lo del headshot machín a ver epa 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 todos los que salieron ahí what the fuck vamos a ganar vamos a ganar confío en que sí confío en que sí ostia es como 14 disparándome loco pero es que es que donde está mi equipo loco 29 kills 29 kills por favor no quiero perder ahora gente por favor y pierdense ay dios mío ay dios santo bendito como pueden perderse en la cara de ellos si la sufrimos por la victoria muy muy bien pues bueno gente espero que les haya gustado esta partida uff que tensión de partido dios mío eh una cajita pues bueno gente lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les vendré el like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau